Y no vuelvas jamás, este amor se cansó de creer, esta vez ya no tienes perdón. Y te apretó mal a Dios, pero tú no sabes amar. Para olvidar tu querer, me grita, para dejarte de amar, mi vida me voy a tomar, mi veneno para olvidar. Y quiero que al morir tus ojos no me olvides de amor, que nunca supiste amar, que nunca supiste poder con él. Y tú voy a tomar, veneno para olvidarte, no quiero seguir sufriendo, no quiero olvidar el momento, no quiero morir, no quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿qué razón por qué me niegas tu amor? Voy a tomar, veneno para olvidarte, voy a tomar, veneno para olvidarte. Y tu cuero, si sabes cuánto te veo, si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, miora me voy a tomar. Para olvidar tu querer, me grita Para dejarte de amar, mi hija Te voy a tomar, me lleno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor que nunca Supiste amar, supiste corresponder Te voy a tomar, me lleno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero mirar el tormento Y como a mí, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me miedo es tu amor Voy a tomar, me lleno para olvidarte Voy a tomar, me lleno para olvidar Voy a tomar, me lleno para olvidarte Voy a tomar, me lleno para olvidarte Voy a tomar, me lleno para olvidarte Aplausos